A continuación escucharemos la conferencia Oportunidad y peligro, desconexión entre la cuarta hélice y los sistemas de innovación, que será dictado por el doctor Jaime Humberto Sierra. El doctor Jaime Humberto Sierra es PhD en Business and Management de la Universidad Manchester del Reino Unido, máster en Economía Internacional en Negocios y Finanzas de la Universidad Tor Vergata de Roma y máster en Economía de la Universidad Javeriana. Sus intereses y experiencias son en las áreas de financiación de la innovación, responsabilidad social empresarial, finanzas y negocios internacionales. Ha participado como consultor en proyectos como proyecto KSP de Bancol de Corea y Colombia, experto local 2015-2016, y Nef Krupp, profesor asociado del Departamento de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana. Les recuerdo que durante la conferencia las personas de logística les estarán entregando los formatos para que puedan formular sus preguntas, las cuales serán respondidas al final de la conferencia. Doctor Sierra, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Este es el bloque de cierre, bloque que comenzó con la conferencia del Capitán Rueda, que nos deja una serie de inquietudes interesantes, que además se pega bastante bien con los temas que estuvimos hablando tanto más temprano como el día de ayer, y en particular con la noción de territorio y la relación con innovación. El tema que yo voy a abordar desde una perspectiva muy particular, los alertos, pues está también ahí directamente conectado, porque de lo que yo quiero hablarles, y en realidad yo voy a tener muy poco material allá y la mayoría va a estar acá en el más típico formato de una ponencia, es sobre el involucramiento de eso que algunos han dado en llamar la cuarta hélice y que en realidad se llama la sociedad o la sociedad civil, es decir, todos aquellos que no están en las primeras tres hélices, que son básicamente el Estado, la industria y la universidad. Es curioso porque de alguna manera, a veces se nos olvida, todos somos parte de todas estas hélices, todos somos ciudadanos, claro, laboramos para algún tipo de empresa en alguna industria, probablemente, aunque no necesariamente, todos hemos pasado por una universidad, de hecho algunos trabajamos en una universidad, y somos todos el constituyente primario del Estado, probablemente no del gobierno, pero sí del Estado. Así que tenemos esa doble o triple condición que es interesante porque la mayoría de las veces tendemos a asumir roles unidimensionales, cuando en realidad nuestra vida es multidimensional, y eso es parte de lo que me voy a referir aquí. Así que, sin más, como les decía, mi intervención se refiere a la famosa relación universidad-empresa-estado-sociedad civil, y la voy a mirar desde un punto de vista que para algunos puede ser usado, pero que es el tema que he venido trabajando en los últimos años, que es desde la perspectiva de la financiación de la innovación. Sin embargo, para poder entrar en la materia, es necesario tener un marco de referencia, y voy a tratar de que ese marco sea lo más entendible y ligero posible, aunque puede ser un poco complejo en términos de las referencias. Básicamente, esta idea de la triple hélice, como dieron en llamarla sus autores, que son dos profesores europeos, uno holandés, Leidesdorf y Edskowitz, Estos dos señores empiezan a pensar el asunto de cómo se crea esta relación intricada entre las distintas dimensiones que supuestamente actúan y deberían actuar conjuntamente para ser el motor sistémico de la innovación. Lo curioso del asunto es que, en un escrito relativamente reciente, de hace no más de tres años, Leidesdorf, y se lo voy a narrar más o menos al pie de la letra como él lo cuenta, él empieza a hacer un recuento diciendo cómo desde el mismo momento en que nace esta idea y empiezan a colaborar, los dos a la vez empiezan a divergir. Y es interesante porque la historia de la triple hélice aparece un poco con la idea de explicar la diferencia, dice Leidesdorf, entre el modelo analítico que explica los desarrollos socioeconómicos basados en el conocimiento y la metáfora de la estimulación de las relaciones universidad-industria-gobierno, proclamada por las agencias estatales en el discurso político. Y continúa Leidesdorf, estos modelos políticos, dice, se pueden desarrollar aún más y se pueden convertir incluso en un programa de estimulación industrial que tome el factor conocimiento en cuenta, pero, dice el mismo autor, yo hago la diferencia y ahí es donde empieza a divergir de las ideas de Edzcovitz, entre un enfoque neoinstitucional, dice, en el que hay un programa de investigación sobre las redes de relaciones entre las universidades, las empresas, el gobierno, y un programa que él llama neoevolucionista, acerca de las posibles sinergias entre las funciones como la creación de riqueza, la producción de conocimiento y el control normativo. Y hace una afirmación que es bien interesante, mientras las instituciones y los acuerdos interinstitucionales pueden ser estimulados por los gobiernos locales o por los gobiernos nacionales, los mercados y las ciencias usualmente no, porque operan a un nivel global. Así que, desde esta perspectiva que plantea Leidesdorf como neoevolucionista, la función de la agencia institucional, es decir, la función del quehacer de las instituciones, implica la ocurrencia de lo que él llama, en términos generales, casos distribuidos, es decir, cosas que emergen, que aparecen aquí y allá, no necesariamente por o bajo la influencia de un gobierno central. Hay que tener esto en cuenta, porque a su vez, el otro coautor, el otro padre de la idea de la triple hélice, Edskovitz, más o menos al mismo tiempo, en el 2012, publica un artículo en el que intenta introducir, en el que intenta maridar toda esta idea teórica con aplicaciones prácticas, pero una idea teórica, que se ha ido desarrollando alrededor de la triple hélice de cómo estas tres esferas interactúan, con una idea también bastante, de bastante reconocimiento, que es la idea de los sistemas de innovación. Y entonces, lo hace básicamente, en términos de definir, más o menos análogamente a cómo se hace en el caso de los sistemas de innovación, unos elementos centrales que le darían a la triple hélice esa posibilidad de conjunción. Básicamente, él dice, hay unos componentes, un conjunto de componentes y de límites representados por las esferas institucionales de la universidad, de la industria y del gobierno, cada uno con sus propios actores individuales y algunos de estos institucionales también, con unas características particulares. Ese es un conjunto. Además de eso, dice, existe un conjunto de relaciones, tanto de mercado como no de mercado, entre los componentes del sistema, donde el tema de la incorporación de redes es esencial. Y ahí hay una serie de funciones, la colaboración, la moderación de conflictos, el liderazgo colaborativo, la sustitución, etc. Y finalmente, hay un conjunto de funciones que involucran distintos tipos de competencia, tal como sucede en el caso de los sistemas de innovación, algunos de los cuales involucran de manera simultánea a los tres, en otros casos a dos de las esferas que hemos considerado y que ocupan los tres espacios que él considera, son los espacios que definen la existencia de la triple hélice. Esos tres espacios son conocimiento, innovación y consenso. Muy bien, entonces fíjense que hay dos ideas divergentes que nacen de las dos cabezas que pensaron el asunto de la triple hélice, es decir, cómo interactúan esas tres esferas, la universidad, el gobierno o lo que algunos llaman el estado y la industria. El asunto es que en esta última etapa de su desarrollo, Leidesdorf hace una o dos afirmaciones que son bien importantes y bien interesantes porque cambian el sentido de lo que tradicionalmente la mayoría de los estudiosos ha entendido en relación con esta interacción y con esta imbricación. Leidesdorf hace énfasis en que las subdinámicas que se basan en el conocimiento de los sistemas sociales disuelven y reconstruyen la sistematicidad. En inglés la palabra es systemness, que es un poco difícil traducir al español, pero la podemos traducir como la sistematicidad. Es decir, esto que está aquí no es perenne, no es eterno, no son ruedas que están girando todo el tiempo sin desgastarse. Por el contrario, él dice que las subdinámicas que se basan en las tres esferas reconstruyen, destruyen y reconstruyen esa idea de sistema que hay ahí. Y eso sucede mediante la reestructuración de los recursos en objetos epistémicos. Y eso es básicamente lo que marca la transición de la economía política, de una sociedad basada en la economía política a una sociedad basada en la economía del conocimiento. Es bien interesante porque entonces aquí el conocimiento no es ya solamente un objeto, sino que el conocimiento hace parte constitutiva de la esencia misma de las tres hélices y ese conocimiento es el que marca unas dinámicas que son distintas a como se han pensado tradicionalmente, por lo menos a la manera de Edscoitz. Entonces, afirma Leidesdorf que los sistemas no existen como existen los estados nacionales, como existen los gobiernos y que por ende la construcción de ventajas específicas, por ejemplo la riqueza que se puede generar a partir de estas interacciones, es un objeto de política más relevante que la sostenibilidad de un sistema asumido. Fíjense que esto es interesante porque estamos diciendo si las subdinámicas disuelven y reconstruyen estas hélices, entonces el tema de la sostenibilidad de las hélices al final no es la cosa más importante. La cosa más importante es lo que emerge de la disolverse y reconstruirse de esas élites, de esas esferas y lo que eso significa en términos de las interacciones. Es bien interesante en ese sentido. Y el punto, digamos que se aclara cuando Leidesdorf compara estos dos tipos de gráficas que ustedes ven ahí. El tipo de gráfica que está a este lado es la génesis misma del concepto en la que los dos autores dicen, mire ahí están las tres esferas que tienen algún tipo de interacción y esos tipos de interacción que pueden dar pues son descritos en términos de las superposiciones. Y hay un elemento central aquí que es el tiempo. Luego la evolución de las hélices y sus interacciones en el tiempo es lo que da origen a la idea de la hélice, de la triple hélice que se mueve en el tiempo justamente. Pero luego, según estas interpretaciones más institucionalistas o neoinstitucionalistas, como las llama Leidesdorf, empieza a posarse la mirada en una cierta caracterización de esas interacciones. Y es cuando aparece la idea de que, por ejemplo, cuando las interacciones son de este tipo, es decir, hay unos traslapes solamente entre dos de las esferas, no entre tres de ellas, aquí habría, digamos, una cualificación negativa, mientras que aquí sería positiva. En el caso en el que el traslape es triple, se califica como un mejor tipo de traslape, un mejor tipo de interacción, una mejor implicación, mientras que esta sería negativa. Esa es, digamos, la consecuencia de cómo funcionan las cosas, si seguimos esa idea escotsviana, digamos, de unas esferas que existen permanentemente en el tiempo y que además interactúan. Pero además hay un cuarto elemento que no aparece siempre claro y es que en realidad, y para empezar a hablar de la famosísima cuarta hélice, es decir, la sociedad civil, aquí no aparece por ningún lado, pero en realidad la sociedad civil es la que envuelve a todas estas esferas que están ahí puestas. Es decir, la universidad, el gobierno y la industria surgen del seno de la sociedad civil. Esa es la cosa más importante, aunque no es explícita en el caso de los diagramas. Más aún, el punto queda clarísimamente ilustrado cuando se comparan estos dos modelos y afirma Leisdelsdorf, y yo hago un subrayado virtual en este caso, dice, las tres esferas o las hélices cuando se extiende el tiempo no necesitan la coordinación involucrada en una zona de traslapes central. Es decir, estas interactúan y pueden que interactúen de esta manera o pueden que interactúen de la otra, pero no necesariamente tiene que existir un mecanismo de gobierno que genere o que produzca esas interacciones. La ausencia del traslape y la caracterización del mismo como positivo o negativo, que es lo que estábamos mostrando allá, básicamente ofrece la posibilidad de que exista otro mecanismo sinérgico que, a saber, en las ideas de Leisdelsdorf, generan un ajuste mutuamente selectivo de los ciclos de las esferas en el tiempo. Así pues, la triple hélice, que en realidad, como sabemos, implica una cuarta hélice, implica unas subdinámicas propias de cada una de las esferas sin que ello necesariamente implique algún tipo de coordinación que las haga converger. Bien, a nivel de la sociedad, las subdinámicas de intercambio y de comunicación se estructuran de manera distinta. Básicamente, y desde una perspectiva bastante más sociológica, aquí está el llamado al profesor Boisier y a los demás que miran más en este sentido y menos en un sentido más ingenieril y más matemático. Básicamente, las subdinámicas que se dan en la sociedad se estructuran alrededor de expectativas mutuas que se dan en términos del alcance de la dinámica. La estructuración de expectativas es distinta de las perspectivas que se generan dentro de la configuración de las hélices que actúan en aislamiento. Es decir, aquí lo importante es la interacción y la interacción que genera, digámoslo de esta manera, sus propias reglas. No hay unas reglas preestablecidas, las reglas emergen durante la interacción. En ese sentido, hace énfasis Leidesdorf diciendo, las relaciones son selecciones asimétricas e interactúan de modo tal que sus efectos en el nivel de superposición pueden ser no deseados. Esto es bien interesante porque de alguna manera, si lo trasladamos al tema de la política pública, lo que estamos diciendo es, no basta ser, en este caso, digamos, proinnovación en el sentido de la creación de la política. O, digámoslo de otra manera, incluso la generación de políticas que pretenden que se dé esta interacción, en ese triple traslape, puede darse efectos no deseados. Y eso rompe de manera, diría yo, estructural, con la idea de que basta un diseño de política pública para obtener unos efectos esperados, además efectos que son previamente calculados y que son los que permiten decir, vamos a pasar de una interacción negativa a una interacción positiva. En ese sentido, me parece que es interesante empezar a mirar cuáles son las posibilidades de que la famosa cuarta hélice, esa que aquí no está presente, por lo menos explícitamente, entre a jugar de manera mucho más activa en relación con la innovación en el marco que ustedes quieran, en el marco de esta interacción, en el marco de los sistemas de innovación, sea que esos sistemas son nacionales o regionales o locales o sectoriales. Hay toda una cantidad de especificaciones que los diferencian, aunque las definiciones son complementarias. Bien, dice, para terminar ya con Leidesdorf, que las hélices representan la especialización y la codificación de los sistemas funcionales que evolucionan a partir y en el seno de la sociedad civil. Una sociedad civil que, bien entendida, a menos que estemos pensando en casos particulares, no se puede gobernar directamente desde una estructura central. No existe el gobernante central, omnisciente, que sabe todo lo que todos quieren y que sabe todo lo que a todos les conviene. En ese sentido, la sociedad civil funciona más bien en términos de interacciones entre múltiples actores con comunicaciones codificadas. Y esas interacciones, se espera, son fuentes de variación y simultáneamente se estructuran en términos de horizontes de significado que son relevantes para los agentes y las instituciones que interactúan. Así que, para pasar al tema que más nos interesa y que probablemente les ayude a hacer claridad sobre esta terminología y los dos puntos de vista diferenciados, pensemos en lo siguiente. No estoy tomando directamente partido, no estoy terciando en la discusión entre los dos modelos, pero se van a dar cuenta que hay unas afirmaciones que hacen mucho más sentido y otras que probablemente lo hagan menos. Pensemos en lo siguiente. En términos de la financiación de la innovación, hay una serie de perspectivas, algunas mucho más normativas y otras puramente descriptivas, que pretenden hacer o rendir cuenta de cómo funciona el asunto. Sin embargo, esas teorías sobre cómo funciona el asunto de la financiación de la innovación no explican una gran cantidad de fenómenos que suceden allí. Por ejemplo, no explican por qué algunos proyectos que son rechazados por unos financiadores son aceptados por otros. No explican por qué algunos proyectos que han sido rechazados consistentemente por algunos financiadores privados luego son exitosos cuando obtienen financiación pública. No explican por qué en algunos países no existen mecanismos que ya están inventados y que fueron inventados hace mucho tiempo y que han funcionado exitosamente en otros contextos. O por qué algunos de esos mecanismos que en un contexto han funcionado muy bien, en otro no funcionan. Bien, la propuesta en la que yo he venido trabajando desde hace un buen rato está parcialmente resumida en este gráfico y es una propuesta explicativa que se basa en el conocimiento. El conocimiento es el elemento diferencial para determinar las estrategias, el comportamiento de los financiadores, por lo menos en potencia, de los financiadores potenciales de los proyectos de innovación, en particular, de los proyectos de innovación basados en ciencia y conocimiento más avanzados. Esencialmente, lo que yo propongo es que estos señores financiadores, no importa si son personas o empresas, no importa si son públicos o privados, esencialmente tienen un mecanismo que les permite incorporar y procesar el conocimiento acerca de los sectores o incluso de los proyectos en los que van a invertir. Y eso nos permite crear una relación que en realidad es dinámica y que de alguna manera, creo yo, explica mucho mejor lo que sucede en los distintos contextos. Esencialmente, lo que yo propongo es que hay un conocimiento que se adquiere a través de las redes, que hay unos actores, unos financiadores, que le juegan a incorporarse en redes, mientras que otros no, y que hay un conocimiento, básicamente, de orden financiero, pero técnico. De esa manera, es relativamente sencillo entender que hay cuatro posiciones en la combinación de estos dos conocimientos, y que esas cuatro posiciones corresponden a distintas formas de aproximación a la financiación. La primera, vamos a empezar por aquí, es donde usted tiene bajo conocimiento técnico, financiero y bajo conocimiento adquirido por las redes sobre el potencial sector o proyecto de inversión. Y entonces, genéricamente hablamos de inversionistas no especializados. Ahí están usualmente los familiares y los amigos del dueño del proyecto, Mientras que, si usted tiene un alto nivel de conocimiento sobre el sector, pero muy bajo conocimiento técnico financiero, podríamos estar hablando, por ejemplo, de los fundadores de algunas empresas basadas en proyectos, incluso de aquellos que han emprendido durante diversas oportunidades, distintos proyectos o distintas empresas y han acumulado un capital suficiente, conocen el sector, pero no conocen mucho el tema de la financiación. Si invertimos las posiciones, entonces encontramos de este lado los que se conocen genéricamente como los inversionistas especializados. Ahí están todos los bancos, los bancos comerciales, incluso los bancos de inversión. Y finalmente, tenemos a la crema de la crema de esos inversionistas, que son los inversionistas dedicados, que tienen un altísimo conocimiento en el tema técnico financiero, un altísimo conocimiento incorporado a través de las redes, de los sectores y de los proyectos, y que además, como consecuencia de ese altísimo conocimiento, deciden concentrar ahí sus fondos, que es una estrategia opuesta a la que existe aquí abajo, en la que se utiliza la típica técnica de diversificación del riesgo, que da lugar a portafolios de proyectos. Bien, el punto interesante acá, es que en la literatura, la literatura casi siempre se ocupa de estos señores, de estos señores, lo que está a la derecha, y prácticamente los que están a la izquierda no existen. De hecho, hay un término que se ha acuñado en inglés, que es incluso folclórico, se llama las cuatro F's. Aquí están las familias, los amigos, los fundadores, y aparece un término que no necesariamente es diferenciado, pero los puede describir a estos tres, que son los foolhard investors, a veces los llaman simplemente los fools, los tontos, los que no saben dónde van a botar la plata. Es bien interesante, porque esta parte de aquí, esta parte de aquí, es la que, en mi modelo explicativo, conforman los llamados institutionalized financial layouts, es decir, el tejido financiero institucionalizado. Pero aquí no están todos, como decíamos, todos los que son, o todos los que deberían ser, en todos los contextos. Dos ejemplos sencillos. En el caso particular de Colombia, de la mayoría de los países latinoamericanos, por ejemplo, el tema de los fondos de capital de riesgo, es un tema que apenas está despicando, es un tema que apenas están haciendo. A pesar de que los fondos de capital de riesgo, aparecieron en Estados Unidos, y luego se extendieron por el resto del mundo, hace relativamente bastante tiempo. Pero además de eso, sucede que, los fondos de capital de riesgo, que son tan abundantes y exitosos, en algunas industrias, en el caso norteamericano, por ejemplo, son bastante menos prominentes, y bastante menos exitosos, en algunos sectores, por ejemplo, el de la biofarmacéutica en Europa. Hay muchos menos, y no son tan exitosos. Eso nos da una idea, de en qué se centra la literatura, no quiero hacer un estado del arte, pero estoy diciendo básicamente, se centran acá. Y esta otra parte, pues las cuatro F's, como les acabo de decir. Sin embargo, para que entendamos un poco, el asunto al que nos referíamos antes, con la diferencia entre, la idea neoinstitucionalista, y la idea neovolucionista, en relación con la, imbricación, o con el involvement, de la sociedad civil, o de la cuarta hélice, han aparecido, algunos ejemplos interesantes, en términos de la financiación, de la innovación, que le están dando un vuelco enorme, pero enorme, al funcionamiento de estos asuntos, en el mundo. Ustedes todos han oído hablar, seguramente, de crowdfunding, y crowdsourcing. Es decir, estamos hablando, de básicamente, un montón de gente, bueno, aquí no hay un montón, pero somos algunos, que cada uno pone unos pesitos, o unos dolaritos, o unos euritos, para financiar todos, el mismo proyecto. Eso, en realidad, no es una idea tan nueva. Lo nuevo, es que eso ha aparecido, mediado, por unas plataformas electrónicas. Entonces, aparecen, Kickstarter, aparecen, Indiegogo, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de eso, y no es que haya desaparecido, incluso hoy en día, por ejemplo, en la Gran Bretaña, el mecanismo funciona, y funciona de manera muy interesante. Por ejemplo, es muy común allí, la existencia de los charities, y los charities son básicamente, ONGs, que cada determinado periodo, aunque ahora es cada vez más común, están siempre en una campaña de fundraising. Entonces, si usted sale un domingo, a pasear, o a tomar el aire, o a almorzar, de pronto, se aparecen unos muchachos, que le piden, sus moneditas, el charity consolida todo eso, y, curiosamente, fíjense, algo que aquí ni siquiera nos soñamos, por ejemplo, esos charities hoy en día, están financiando, investigación de base, e investigación aplicada, por ejemplo, contra el cáncer, para poner un ejemplo. Algo que aquí, ni se nos ocurre, porque aquí es que ni siquiera, los que tienen plata, se la dan a, a ese tipo de instituciones, para financiar, ese tipo de investigación, y ese tipo de innovación. Lo interesante de esto, entonces, tiene que ver, con el hecho, de que, esa cuarta hélice, de que esa sociedad civil, ha encontrado una manera, de saltarse, la institucionalidad establecida, y de llegar directamente, a ser conexión, oferta, demanda, oferta de fondos, demanda de fondos, u oferta de proyectos, oferta de proyectos, demanda de fondos. Lo interesante del asunto, es que, el fenómeno, ha crecido de tal manera, que, ya los, europeos, han realizado dos estudios, el primero, el año antepasado, solamente para Inglaterra, y el segundo, el año pasado, que ya ha incluido, a Europa, y uno se encuentra, datos como los siguientes, en el informe del 2015, sobre, finanzas alternativas, en particular, en relación, con el, crowdfunding, en este estudio, encontraron que, en Europa, hay activas, 255 plataformas, estamos hablando, solo de las plataformas, electrónicas, aquí no estamos, teniendo en cuenta, por ejemplo, los mecanismos de charity, y estos otros, que hacen otro tipo, de canalización, que según estos autores, constituyen, más o menos, el 85 al 90%, del mercado financiero, alternativo europeo, en línea, es decir, que estamos hablando, tranquilamente, de 300 o más, plataformas, que pueden estar funcionando, solo en Europa, pero lo más interesante, es que según las estimaciones, de los autores del estudio, ojo con esto, el mercado financiero, alternativo europeo, creció, 144% el año pasado, de 1,211 millones, de euros, en 2013, a 2,957 millones, de euros, en 2014, y, excluyendo al Reino Unido, ojo, excluyendo al Reino Unido, el mercado financiero, alternativo, para el resto de Europa, pasó de 137, a 338 millones, de euros, pero, bueno, esto, esto significa, una media de crecimiento, escandalosa, en tres años, el negocio, creció, el 115%, en tres años, pero, lo más interesante, de este asunto, es que, esta ya es una realidad, absolutamente, de apuño, es una realidad, que ellos llaman, innovativa, descentralizada, e incluso, disruptiva, porque, estos, estos canales, estas formas, de mediación, que han llevado, a estos, que la literatura, denominaba, simplemente, los cuatro F's, los ha llevado, a proveer financiación, a una cantidad, enorme, de negocios, y por unas, sumas, impresionantes, dice el estudio, el mismo estudio, del 2015, que a pesar, del poco estudio, acuerden, que solamente hay, dos reportes, hasta el momento, que a pesar, de lo poco, que se sabe, del tema, todavía, según la investigación, estas formas, de financiación alternativa, han proporcionado, ojo, conjuntamente, 385 millones, de euros, alrededor, de 10 mil, empresas europeas, en tres años, dígame, cuál sistema financiero, en América Latina, ha hecho lo mismo, así, para, para poner, un ejemplo, o un contra ejemplo, sencillo, es bien interesante, entonces, porque, lo que, lo que estamos viendo acá, es que efectivamente, sin la necesidad, de la política, sin la necesidad, del mecanismo coordinador, sin la necesidad, de esa, Moscú, o Washington, o como lo quieran llamar, que dice, pónganse las tres hélices, a funcionar, y a converger, está sucediendo esto, y está sucediendo, desencadenando, una serie, de respuestas, de las otras hélices, muy interesantes, por ejemplo, en materia de regulación, en Europa, en particular, existen los tres casos, hay países, que han cogido, la regulación existente, y la han estirado, y, la han, y la han, puesto encima, de este fenómeno, falta ver, que sale de ahí, hay otros países, que han, creado, alguna mediana legislación, a la medida, porque dicen, esta es una cosa distinta, estos no son bancos, estos no son fondos, de inversión, tenemos que hacerlo, de forma distinta, y hay algunos, otros países, y esto es más interesante, que no han creado, ningún tipo de legislación, es decir, ahí se está dando, lo que en términos evolutivos, se llamaría, la coevolución, en términos, puramente emergentes, y vamos a ver, de ahí que resulta, aquí es muy difícil, pensar en, en hacer predicciones, y muchísimo menos, recomendaciones, es el asunto, es el asunto interesante, sin embargo, con lo que yo quiero finalizar, es, mucho menos, que una conclusión, es simplemente, una reflexión, acerca de lo que, esto puede significar, en otros contextos, y particularmente, en los contextos nuestros, la, la pregunta mía es, y por eso era, por eso era el, el título, de la, de la presentación, aquí hay tanto una oportunidad, como hay, un peligro, no un riesgo, un peligro, porque el punto es, nosotros, que como ya lo han escuchado, pero además ustedes lo saben, porque todos, tienen un, algún nivel de expertisa, sobre el tema, nosotros, que en general, somos buenos copiadores, en general, buenos adoptadores, pero mucho menos, buenos adaptadores, que vamos a hacer con esto, que va a pasar, no mañana, hoy, ya, con estos temas, en el caso, de los contextos, latinoamericanos, si quieres, podemos incluir, los contextos, algunos contextos europeos, también que son distintos, ya conocemos, la heterogeneidad, que hay ahí, los contextos, los contextos asiáticos, en los que la institucionalidad, en los que la institucionalidad, del, del sistema financiero, en particular, del sistema financiero, que debería estar apoyando, financiando proyectos de innovación, va por otro lado, que va a pasar, y la pregunta, de alguna, de alguna manera, se resuelve, o empieza a resolverse, utilizando la casuística, porque aquí, otra vez, si los europeos, llevan solamente, dos años estudiando el caso, nosotros, no hemos empezado, sin embargo, el tema ya está acá, así que, les, les he puesto aquí, un artículo de verdad, que además tiene, la particular, e interesante característica, de que lo escribe, la protagonista, y describe exactamente, qué le ha pasado a ella, este es un artículo, del, de agosto del 2015, es decir, tiene de seis meses, qué le pasó a ella, cuando trató de utilizar, por primera vez, el crowdfunding, y se lo resumo, porque no quiero leer, todo el artículo, aunque lo pueden leer ustedes luego, se lo resumo, de la siguiente manera, básicamente, ella, puso su solicitud, su propuesta, que era, crear un libro, sobre, el desarrollo arquitectónico, y las tendencias arquitectónicas, en Bogotá, lo puso, en, Indiegogo, la plataforma, internacional, en poquísimo tiempo, ahora ya no me acuerdo, en, cuántas semanas, pero, en muy poco tiempo, recogió, más de 10 mil, 10 mil, 500 dólares, y estaba feliz, porque lo que no consiguió aquí, que ningún banco, incluso, ni siquiera, ningún amigo, ningún familiar, le financiara, se lo financió, un poco gente, por allá afuera, que creyó en su proyecto, y le echó ahí, entre unos y otros, 10 mil, 500 dólares, el asunto, es que pasó luego, el asunto, que pasó luego, es lo que ella llama, un viacrucis, porque, el banco, que le tenía que monetizar, su financiación, de, crowdfunding, no sabe nada, y no solo, no sabe nada, sino que además, como no sabe nada, se empieza a inventar, los requisitos, entonces, primero le dijeron, dígame, quién le manda la plata, y por qué, ella les explicó, ok, no hay problema, en 15 días, tiene su dinero, cuando fue a los 15 días, cosa normal, de un banco, habló con otra persona, y esa persona, ya no la entendió, ok, tráigame el certificado, de quién le manda la plata, para qué se la manda, por qué se la manda, pues no le puedo traer, un certificado, porque esta plata, no me la da una persona, esta persona, me la han dado, esta plata, me la dan cientos, pero le puedo traer, la certificación, de la, de la base electrónica, de Indiegogo, que le dice, nuestra declaración, equivale a un contrato, en todos sus términos, entonces, si usted lo lleva al banco, el banco acepta, se lo llevó, y el banco primero le dijo, yo no puedo aceptar eso, porque está en inglés, primero, después de que eso lo tradujo, entonces le dijo, ah, pero es que usted me tiene que traer, una certificación, no de la plataforma, a través de la cual le digo, es usted la plata, sino de todos, y cada uno de los que le dieron la plata, entonces la otra vez le dijo, pues como si yo ni que ya los conozco, y si quieren seguimos, el hecho es, el hecho es, que para monetizar una plata, que era suya, que estaba allí, ya puesta, se demoró más de un mes, y al final, la excusa del banco, que se la voy a mostrar, porque esa sí es cortica, está por aquí, ya me pasé, la excusa del banco, ah, sí, está bien, está bien abajo, por ahí, es importante tener en cuenta, que como entidad financiera, debemos cumplir, con las políticas, antilavado de dinero, eso solamente sucede en Colombia, y es nuestra responsabilidad, analizar la procedencia, de los recursos, que ingresa la organización, en la mañana de ayer, le dimos el desembolso, ya hablamos con la clienta, le explicamos la razón, le pedimos excusas, y todo solucionado, ahí queda la cosa, lo que quiero yo un poco, es que piensen ustedes, en esta situación, y lo relacionen un poco, con ese marco conceptual, que traté de darles al comienzo, y saquen ustedes, sus propias conclusiones, yo no voy a sacar conclusiones, muchas gracias. Sí, mis comentarios, o más bien una, también preguntas, incluso de aclaración, van para el doctor Sierra, sobre esta temática, me gustaría mirar el cuadro, en donde están, las dos variables, de conocimiento, la red no, es, en primer lugar, pues es más, una preocupación, de definición, que tiene que ver directamente, con la, de esa, base con, no les, porque, el, me da la impresión, pero eso tiene que ser, un problema de definición también, de que está demasiado amplio, y que se habla, de un conocimiento de red, cierto, y en ese sentido, el conocimiento, puede tener diferentes, tendencias, o direcciones, yo pensaría, que para poder desarrollar, este tipo de, relación, debería plantearse, en un conocimiento, siempre que tuvieran, una conexión, de todas maneras, de carácter financiero, porque, otro tipo de conocimiento, podría llevar, si uno pone otro tipo, de conocimiento, en esa variable, puede llevar a otras, relaciones totalmente diferentes, ejemplo, en una empresa, que tenga, muy bajo, conocimiento técnico, financiero, pero que a la vez, sea muy bajo, en ese conocimiento, que de alguna manera, tiene relación con las finanzas, pero si puede existir, un altísimo conocimiento técnico, de hecho, existen muchas empresas, de esa naturaleza, ¿sí? particularmente, en el sector TIC, es casi que típico, en donde, se tiene muy poca posibilidad, muy poco conocimiento, del conocimiento técnico, financiero, pero se tiene, un altísimo conocimiento técnico, entonces, yo pensaría, que habría que delimitar, un poco, ese componente, de la variable, en el eje vertical, ese es uno de los puntos, el otro, tiene que ver con el título, y miremos un momento, el título, de la presentación, mientras, miramos el título, además, quiero felicitarlo, de que esté pensando, en unas temáticas, de esta naturaleza, y además, queriendo aportar, en todo un componente teórico, por otro lado, aquí, en este caso, la desconexión, entre la cuarta hélice, y los sistemas de innovación, entonces, yo estaba preguntándome, porque hay un ejemplo, de los bancos, y de cómo el banco, no responde, precisamente, en el caso del crowdfunding, a una situación, y unas particularidades, que se le presentan, a una emprendedora, y entonces, yo me preguntaba, pero, ¿de esa es de la cuarta hélice? Yo pensaría, que eso es de la, hélice denominada empresa, que de pronto, la expresión industria, es demasiado centrada, en el campo, manufacturero, de carácter industrial, y por eso, me parece más apropiado, hablar de, como lo hacemos, en el caso, en el español, más exactamente, de empresa, universidad, de estado, por mencionar, unos componentes, claros de manejo, ¿por qué? Porque para mí, los bancos, serían parte de la empresa, entonces, es un problema, más bien, de que tiene dos, toques diferentes, se relaciona, por un lado, con el estado, que ha determinado, y ha planteado, la obligación, de realizar, determinados tipos, de procesos, para evitar, el lavado, de dólares, por una parte, y por la otra, la incapacidad, o el problema, que tienen, empresas como tal, para llegar a, responder a esas necesidades, digámoslo así, de los emprendedores, e incluso, para mí, yo tengo, obviamente, una, una cierta duda, si el problema, fundamental, de la cuarta hélice, es entenderlo, como sociedad civil, si, voy a ser, demasiado simplista, en eso, y en el caso particular, del, algún trabajo, que hemos desarrollado ahí, preferimos mencionarlo, es más, como comunidades, incluso, como organizaciones, de comunidad, de la comunidad, como tal, para poder explicar, y para poder mirar, ya no expresamente, una sociedad civil, que se convierte, como en un entorno, marco general, sino realmente, con otros agentes, similares, a los hasta ahora, existentes, con los cuales, se pudiera interactuar, para darle respuesta, particularmente, a las necesidades, y yo diría, que ahí es donde, precisamente, el día de ayer, en algunas de las, presentaciones, que se hicieron, se resaltaba, muy claramente, que muchas veces, se tiene un manejo técnico, muy alto, el conocimiento, se encuentra, pero el problema, es que se realizan, trabajos, que no tienen en cuenta, las necesidades, de las comunidades, y por eso, entonces, se tiende, obviamente, a fracasar, bien, es más, una cuestión de aclaración, pero estamos de acuerdo, ojo, yo aquí no estoy hablando, de todas las empresas, yo aquí solamente, estoy hablando, de los inversionistas, de los inversionistas, vistos, en cuanto financiadores, entonces, ojo, que yo no, aquí no estoy hablando, habría que entrar, mucho más en detalle, en toda la propuesta mía, pero esencialmente, lo que yo digo es, en las, en los modelos explicativos, que existen, sobre la financiación, de hecho, lo que sucede, es que, el eje, está puesto, en las empresas, en las empresas, que producen innovación, digamos, las empresas, del sector industrial, o del sector servicios, como tal, pero, el elemento, el componente, que está ausente, es justamente, el componente, de la financiación, entonces, aquí yo me refiero, solamente, a los financiadores, pensados, en su rol, más general, de inversionistas, entonces, cuando yo hablo, de conocimiento, basado en redes, estoy hablando, del conocimiento, que esos inversionistas, tienen, del sector, en el que quiere invertir, no estoy hablando, de los que realizan, la innovación, ojo, claro, aquí viene, todo tipo, de convoluciones, analíticas, que pueden complicar, la cosa, no quiere decir, que en el sector financiero, no se hagan, innovaciones, de hecho, la creación, de fondos de capital, de riesgo, fue en su momento, una innovación, pero aquí estoy diciendo, están los que ponen la plata, y allá están, los que tienen las ideas, y aquí solamente, estoy hablando, de los que tienen la plata, lo que pasa es que, por ejemplo, si usted mira un banco, el negocio, de los bancos tradicionales, incluso de los bancos, de inversión, más o menos, pero no tiene que ver, con asumir todo el riesgo, por eso aparecen, por eso se hacen necesarios, en algún momento, los financiadores, de capital de riesgo, esa es la diferencia, y a lo que me refiero acá, es entonces, a cómo, estos inversionistas, son o no, capaces, de atraer, de buscar conocimiento nuevo, incorporarlo, acerca de aquellos, sectores o proyectos, donde ellos quieren invertir, ok, esa es la cuestión de aclaración, y en cuanto, en cuanto al tema, de la pregunta del título, que también me parece interesante, dos cosas, usted decía, que a usted no le parecía, que en realidad, se estuviese hablando, de la cuarta hélice, yo creo que más allá, de la terminología, incluso, en términos de, de los modelos, explicativos, de la responsabilidad social, empresarial, también hay una discusión, que a mí me parece en general, un poco estéril, sobre si es comunidad, o es sociedad, al final, algunos lo han zanjado, de manera, bastante sencilla, una manera que me convence, y es que comunidad, significa lo que geográficamente, está más cercano, o lo que, en alguna esfera, está, mucho más directamente relacionado, con la empresa, de referencia, la que sea, X, y la sociedad, en general, es la que está más lejana, entonces, si usted está hablando, de la universidad javeriana, la comunidad, se refiere a sus estudiantes, a este medio geográfico, donde estamos, eventualmente, la familia de los estudiantes, pero, la gente en la Guajira, no es la comunidad, es la sociedad, hacen parte del mismo grupo, son todos colombianos, pero están, muchísimo más lejos, así que, por ese lado, yo no le veo, muchísima carne, a la discusión, lo que sí está claro, es que, también retomando, esta idea, que le acabo de mencionar, es que la cuarta hélice, por definición, incluso, ya en las, en los planteamientos, de latest doors, y excovids, si es eso, es, esa gran, masa de gente, de la cual salen, los clientes, los productores, los empresarios, los empleados, entonces, sí, pues, la sociedad civil, en ese sentido, yo no, no tengo, diría, mayores, mayores observaciones, el asunto, de la, de la desconexión, y por eso, lo he puesto, entre comillas, es porque, yo creo, que, y, y eso es lo que, el ejemplo muestra, es que, yo creo que, justamente, como lo dice, Leidesdorf, porque es, esa masa, de gente, esa comunidad, de personas, en el seno, de la cual, y de la cual, surgen las empresas, y surgen las iniciativas, surge el gobierno mismo, etcétera, etcétera, en realidad, no es que esté tan desconectada, de hecho, lo que yo estoy proponiendo, es, que fíjense, más allá, de lo que estaba, en el, en el eje derecho, en los dos cuadrantes derechos, de la gráfica anterior, el asunto es que, la gente, esa, de a pie, ha encontrado una manera, de conectarse, con la demanda de dinero, para proyectos de los que sea, más o menos innovador, de lo que usted quiera, pero ha encontrado una manera, de conectarse, saltándose, lo que ya está, oficialmente, instituido, saltándose los bancos, saltándose, la regulación, saltándose, en Colombia, en Colombia existe, me lo decía el otro día, un, un, abogado, que, que, sabe el tema, en Colombia, probablemente, además del tema, del, los controles, de lavado de activos, probablemente, el otro gran, la otra gran barrera, el otro gran, fastidio, que va a tener, el crowdfunding, es que aquí existe, una ley muy severa, sobre, captación de fondos, sobre captación de ahorros, ustedes saben, se acuerdan, lo que ha pasado, con las llamadas pirámides, y toda esta cosa, y yo no veo, yo no veo muy lejano, que alguno de los actores, de parte, interesados, puede utilizar la misma, la misma ley, el mismo argumento, va a decir, oiga, mire que es que hay, captación ilegal de fondos, por ejemplo, entonces, por eso digo yo, por eso digo yo, ojo que aquí hay oportunidades, pero también hay peligros, y lo que estoy diciendo es, esa desconexión, en realidad, no es tan desconexión, y eso, creo yo, que ilustra bastante, bien, algunos de los postulados, de la ley de los dos, en el sentido de la coevolución, y como, sin la intervención, de un gobierno, sin la intervención, de una política pública, sin la intervención, de una normatividad, está emergiendo, emergió, una realidad, que ahora, tenemos que confrontar, y que tenemos que ver, entre comillas, cómo, la gobernamos. Me pareció, muy interesante, la propuesta, tanto a nivel de tema, que es un tema, muy, novedoso, como también, el marco teórico, lo que no vi claro, es esto de, de considerar, que el crowdfunding, es, solamente, otro tipo, y en este sentido, estoy de acuerdo, con la intervención anterior, es, como la sociedad civil, o sea, las tres iglesias, que tenemos, cada una de ellas, es un tipo, de institución, con una serie, de normas, con una serie, de organizaciones, y, lo que quizás, estemos viendo, en el caso, de crowdfunding, pero también, a través, de otros movimientos, sociales, como en, de innovación de base, por ejemplo, es otro tipo, de institucionalizaciones, que, que pueden ser, distintas, entonces, que podrían ser, no una, sino, varias, si las normas, si las normas que tienen, son distintas, y, y en ese sentido, pues, me pregunto, si, si valdría la pena, pues, más que, hablar de la, de la cuarta hélice, preguntarse, qué tipo, de institucionalización, qué tipo, de redes, sociales, están creando, estos, movimientos, sociales, estoy, de acuerdo contigo, pero, yo haría, una sola, digamos, premisa, de precaución, el, el utilizar, la palabra, institución, no en el sentido, de agencia, no en el sentido neo, sino en el sentido original, de institución, como algo que emerge, y adquiere tal entidad, que se vuelve, en efecto, un, un cuerpo, si quieres, una norma, una costumbre, de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, más aún, tú tienes razón, porque, estas cosas son tan viejas, los que, creo que, por ejemplo, el caso de México, pero de, de muchos otros, de muchos otros países, con una larga tradición, de migrantes, por ejemplo, no estamos hablando de una cosa de ahora, estamos hablando de, hace 40, 50 años, esta gente, se había inventado, desde, desde esa época, mecanismos para, transferir el dinero, a sus países, a sus familias, en los países de origen, sin pasar por los bancos, y eso estaba instituido, es decir, en esas comunidades, esa era una institución, solo que luego, solo que luego, alguien vio allí, la gran oportunidad, y dijo, mira ahí un negocio, que no tengo en el bolsillo, pues me lo traigo para acá, y entonces, aparecieron, todas las casas de transferencia, el negocio de los bancos, en las transferencias, etc, pero estamos completamente de acuerdo, de hecho, fíjate, que la, el, el, el gran interrogante, creo yo está, en mirar, un poco lo que, lo que les mencionaba, del informe este, de, el segundo informe, de europeo, sobre finanzas alternativas, uno más o menos, puede predecir, qué va a pasar, en los países que han, cogido y han, de alguna forma, estirado la legislación, para ponerse encima de estos, pero uno no tiene, ni la más mínima idea, de lo que va a pasar, y creo que son los casos, más interesantes, en aquellos países, que están dejando, que la cosa fluya, y no le quieren poner, todavía ningún tipo, de regulación, ese va a ser, el caso más interesante, porque nos, por ahí nos puede dar pistas, de hacia dónde, puede, dirigirse, qué dirección, puede tomar, esta, esta institucionalidad, emergente, pero por lo demás, estoy de acuerdo contigo. Y el segundo comentario, era sobre el papel del Estado, en general, hablamos del Estado, como un promotor, y como un facilitador, de la innovación, y creo que, pero hablamos, como si ese fuera, su trabajo, normal, y de hecho, en paralelo, el Estado, está trabajando, también, reprimiendo, ciertas formas, de innovación, y facilitando otras, y la retórica, de las hélices, asume, que el papel, de cada una de las hélices, es positiva, cuando, de hecho, lo que vemos, en muchas, en innovaciones sociales, es que algunas hélices, reprimen, lo que las otras, intentan hacer, y creo que, en países como España, al menos, yo veo, muchas veces, el Estado reprimiendo, la innovación, por ejemplo, en la energía eólica, está reprimiendo, de un modo explícito, y volitivo, la innovación, a nivel, descentralizado. Completamente de acuerdo, lo mismo, está sucediendo, en Inglaterra, con la generación solar propia, está sucediendo, exactamente lo mismo, y estamos, completamente de acuerdo, de hecho, es que yo creo, que la perspectiva, es, COVID es la que va más, por ese lado, y por eso, al final, aunque yo dije, no tercio, pero creo que es claro, que yo voy más, con la idea, con la idea, de la coevolución, de Leitersdorf, porque lo que, Edzcovitz, afirma, esencialmente es eso, es que, hay un ente rector, ahí hay un, que vendría a ser, el Estado, a través de las políticas públicas, que facilita siempre, o cuya, por lo menos, cuya intención es siempre, facilitar la convergencia, de las tres hélices, lo cual, concuerdo contigo, no es necesariamente cierto. no es necesariamente, que, no es necesariamente, lo que, no es necesariamente, Gracias por ver el video